Hola a todos, ¿cómo está? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. ¿A poco es eso? Sí. ¿Qué querías? ¿Que me presentara con juegos artificiales o qué? Yo sé que va a descubrir tres veces. Aquí con Lolita Ayala. Aquí tengo a mi hermana que me está apoyando desde lo lejos. Saluda, chamaca. Ay, Galeria. Ay, ya te dije, Valeria. Bueno, luego corto. Me pentejo. He estado viendo últimamente... Ay, ¿qué es eso? ¡Los reacciones! ¿Que todo el mundo está subiendo reacciones? Ah, sí, sí. He estado viendo últimamente que todo el mundo, los Just Dancers en especial, han estado subiendo reacciones acerca de las nuevas canciones que salen de Just Dance y jamás en mi vida me había puesto a pensar en hacer un video así. Yo no tengo idea de cómo se hacen estos tipos de videos, pero me gustaría hacer uno porque... Porque ya no tengo videos para mi canal. Entonces vamos a empezar con este video, así que vamos a ver el canal de Just Dance Ucrania. No, Ucrania hoy. Just Dance Ucrania. De Just Dance Uc. Acaba de subir tres nuevos videos, tres nuevos gameplays de lo que va a salir en Just Dance 2019. ¿Qué son las canciones de... Soy un nuevo honesto, no sé dónde está la cámara, perdón. De Where You Know, The Lady, Lesch Hurt y Wille? ¿Ok? Y subieron la alternativa de esa misma canción y también subieron la de Boom Boom Tam Tam alternativa que no tengo ni idea qué rayos sean estas cosas que están aquí. Así que vamos a empezar viendo el primer gameplay para ver qué es lo que nos espera en este juego. ¿Ok? Vamos a esperar a que cargue. Listo. A ver, vamos a ponerlo en HD. No, 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 mentira, no. Así me... Es que mi computadora es muy vieja y no sirve muy bien las cosas. Ok, vamos a empezar. Ya cambió la cancioncita. ¿Qué pedo con eso? ¡Wow! Espérate. ¿Qué onda con esto? A ver, Valeria, ¿tú tienes un comentario cerca de esto? Sí, una cuarta. No, o sea, qué bien que hayan puesto a un coache más realista. Guau, eso me gusta. Listo, ya voy a elegir la gordita. ¡Ay, me encanta! ¿Tocaron ese paso? ¡Ay, me encanta ese pasillo! El pasito ese ya se había tardado en ponerlo. Se me ocurrieron muchos memes con esta cancion. ¡Ay, Dios santo! Pues no sé. No sé qué decir. A ver, va así. Bites. ¿Quieres algo que decir? ¿Qué vale esa canción? Bueno, a mí no me vale. A mí sí me gusta la canción. Es... Where, you know, no se llama así la canción. Yo estoy en la... ¿Qué le interesa, hombre? ¿Dónde? Bueno, sabía que esta canción iba a estar en Just Dance, pero no sabía que iba a ser de tres. O tal vez sí. Entonces, los de Just Dance subieron la alternativa de esa misma canción y es extraño que suban una alternativa cuando todavía el juego no sale. Así que vamos a ver esta alternativa. Me pregunto qué rayos es esta cosa que está en la miniatura. Ok. Ya voy a empezar. Ay, no puede ser. ¿Qué? Se dijo la puerca. Yo le digo no jugarla. No entiendo por qué... Pero aquí un ratón y... ¿Qué es esa cosa que está ahí bailando? La misma madre. Ay, no. Ay, no, 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 no. Casi pone ese méndigo paso que tanto me caigo. ¡Eh, está chida! Sí me gusta. Es el pasillo. ¿Qué? No, bueno, por sí. No, sí se ve divertida. No la bailaría mucho, pero sí se ve divertida. La bailaría unas dos, tres veces, nada más. Tu opinión, mija Pues si me gusta Deja la gelatina No, la neta es que Bueno, van dos canciones y vamos bien Entre comillas, me gustó la gordita Aún sigo insistiendo que la gordita está muy bien que la hayan puesto Soy yo, no tenía dicho No, 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 pero estaba muy bien No vimos, eran tres mujeres Eran tres mujeres las que estaban bailando O este era un hombre Bueno, bueno, bueno Es mujer, pues si trae top Valeria, los hombres ya usan top En esta época Es mujer, hombre, dale Ok Ahorita la vemos otra vez Ahorita la volvamos a checar ¿Ya viste los dislikes que tiene esta cosa? Ya imagino Ah, sí, vamos a ver la de boom boom tam tam Ay, ese se parece a mi question movie robot Ah, no, voy Ya me la prendí O sea, qué pedo Lo pasa que les están dando choques a los dos Directo a la lista de las que odio Está bien, está bien temática Los hechos de ellos siempre hacen esto Bueno Yo me imaginaba algo más movido La verdad se me imaginaba algo más movido Parece un taco Sí, parece un taco lo que trae en la cabeza O tengo hambre O tengo hambre, sí es cierto O tenemos hambre Ah, les estoy diciendo que aquí son las 2 de la mañana Estoy grabando este video muy noche Para todos ustedes, para que no lo vean Gracias Bueno, le voy a dar dislike también Para unirme al tren del mame Para no dejarlo Para que no se rompan las costumbres Las buenas costumbres de dejar dislike Entonces ahora sí lo voy a poner serio A ver ¿Qué me parecieron estos greenflips? No soy un hombre de negocios Pero yo estoy seguro Que no estoy conforme No, bueno, sí estoy conforme Porque bueno Aún faltan semanas Y faltan muchos días Para que pongan las que siguen Ese día se pusieron solo 3 Una Porque las otras son alternativas Y falta que pongan ¿Cuántas faltan? Bueno, falta como la mitad Así que pues está bien Pusieron una canción Tal vez la próxima semana pongan más Aún no sabemos cuántas canciones faltan Yo no sé cuántas Capaz de que sonan más 40 Capaz de que sonan más 39 ¿Me pasas mi gorro de la ira? Por favor Muchas gracias ¿Cómo no te hayas puesto? Ya, estoy enojado ¿A ti qué te parecieron estas canciones? ¿Por qué me metes a mí en la fría? No ¿Qué te pareció la de We Are You Know? Que eran 3 mujeres y una gordita Son 3 mujeres Y era una quash gordita Que desde la de Big Girl De Just Dance 2 No veíamos una quash gordita Ah, no, sí Oye Oye, actúe Eso, ya me quedé así como que decir Eso de gordita Sí, ya sé Que van a atacar y se van a empupar todos Sí, ya sé Le vale madre que se emputen ¡Está gorda! No es cierto Amo a las gorditas No, eh Yo estoy gordita A ver ¿Qué opinas de la primera? Pues sí me gustó No la voy a bailar Pero sí me gustó Yo sí la voy a bailar A mí sí me gustó Me gusta el pasito este De la segunda sí no tengo ninguna opinión Porque es una alternativa Y no Pues no, la verdad como que está muy Así como que va a ir a pasar a hablar Y a la vez no Y la de Boom Boom Tan también En serio que Podían haber hecho algo más chido Pero bueno, no voy a criticar Porque Estos dedicamos A mí me están viendo en otro lugar Me están viendo en otros lugares Así que Discreción, por favor Bueno Del 1 al 10 ¿Cuánto le doy a cada uno? Según mi hermana aquí Fregona Que quiere que le den 1 al 10 A la primera le doy un 9 Me gusta Sobre todo la gordita En serio me gusta No es por decir que Ay, es que está gordita No, me gusta Me gusta la gordita Y va a ser mi personaje Que voy a elegir La otra sí le doy un 7 La alternativa a esa misma canción Y la de Boom Boom Tam Tam Buenas noches Entonces hasta aquí terminamos este video Me dio mucho gusto hacer un video de este Me dio mucho gusto hacer un video de esta manera Mostrando mi Mi cara Porque muchos estaban Fregándome la pinche Que hicieron un video Que con mi cara Que no sé qué más Y pues dije Ah, bueno Voy a hacer un video reacción Porque todo el mundo hace video reacciones Ya todo el mundo está haciendo estas cosas Y dije Pues yo por qué no A ver Yo por qué no Deja de reírte de mí Dame mi gorro Dame mi gorrillito Por favor Me hizo falta new rules Me hizo falta new rules ¿Por qué no pusieron new rules? A ver Sí, soy un niño rata Que está viendo new rules a cada rato Así que No se crean La new rules Va a estar Porque ya está confirmada Para los que no saben Y también está confirmada La de Pomola La de No, no otra vez ¿Cómo va la que? ¿Dónde? Lo que no saben Es que van a ser Botargas de perros Bailando todos Sí Ya nos dijeron Ubisoft Nos mandó un mensaje Porque tengo Un tío Que trabaja en Ubisoft Me dijo Que las bailarines de Momola Van a ser botargas De perros Bailando ¿Y la de Dua Lipa? Y la Dua Lipa Va a ser una botarga De De elefante De elefante Va a ser una botarga De elefante Bailando new rules Muy bien Muchachitos Qué bueno Que llegaron hasta esta Qué bueno Que llegaron Hasta este Hasta este minuto Nos vemos Hasta el próximo video Si les gusta Estas cosas De lo que estoy haciendo Si les gusta Que salgan mis videos Bueno Pues voy a seguir Haciendo más videos así Si no Pues Igual voy a seguir Si no Igual voy a seguir Haciendo videos así No No es cierto Si no les gusta Pues ni modo Es mi canal Yo subo lo que quiera También estoy abriendo paso Al canal de Leffers Aunque no he subido nada Que lo tenga ahí Nada más de Popo ahí Que ni siquiera le hago caso Igual También les pido Que se suscriban A este canalito Chiquito Que va a aparecer Por aquí Bueno ya lo verán Se los dejo en la descripción Es el canal De mi academia ¿Qué? Si es el canal De mi academia Voy a estar a cargo De ese canal Si no sabías ¿Verdad? Voy a estar a cargo Del canal de mi academia Voy a estar subiendo Videos y coreografías Algunos ya me han visto Bailar Otros no Pero voy a estar subiendo Coreografías Tanto en este canal De Just Dance Como en el canal aquel Bueno voy a estar subiendo Coreografías de Just Dance En mi canal Y voy a estar subiendo Bueno coreografías De canciones Coreográficas Que coreografían ahí En mi academia Ay Dios Que buena Si que buena explicación En este canal Si te quieren ver Gente bailando O cosas distintas Suscríbanse en este canal Yo estoy a cargo de eso Y voy a estar a cargo De la edición Voy a estar a cargo De todo eso A nadie le importa Ya sé Pero de todos modos Quiero decirlo Entonces nos vemos Hasta la próxima Adiós No se pasa Polia no te emociones Tanto por favor No se pasa 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 No se pasa